Hoy presentamos, por favor, nunca pierdas la humildad. Un día Mike Tyson, el gran excampeón mundial de los pesos pesados en boxeo, quiso sobornar a un guardia de un zoológico para pelear contra un gorila. Sí. Michael dijo esto. A finales de los ochentas, cuando yo estaba en mi mejor momento, tuve una cita con la futura madre de mis hijos. Fuimos a un zoológico y cuando estábamos frente a la caula de los gorilas, yo la quería impresionar. Entonces pensé que sería una buena idea pelear contra uno de ellos y que ella me viera. Le ofrecí al guardia de seguridad del zoológico 10 mil dólares para que me dejara entrar a la jaula de los gorilas, pero el hombre no aceptó el dinero. En ese entonces, Mike Tyson tenía el récord perfecto. 34 victorias, 0 derrotas, 0 empates, 29 knockouts. Afortunadamente, esa pelea no se llevó a cabo, porque seguramente el gorila pudo haberle ocasionado un gran daño al campeón. O tal vez no. Eso nadie lo sabe porque eso nunca pasó. Pero aquí llama la atención una cosa. A veces los sueños de grandeza nos pueden apartar de la realidad. Es cierto que el ser humano está destinado a hacer grandes proezas, pero nunca, nunca de los nunca, debemos despegar los pies del suelo y ser realistas con nuestros alcances verdaderos. Y recuerda que, no importa qué tan lujosa sea tu casa, qué tan nuevo sea tu carro, o qué tan grande sea tu cuenta del banco, nuestra tumba siempre será del mismo tamaño. Hay que vivir con humildad, pero humildad del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!